Se detuvo en Ascensión, Chihuahua, en una operación de Sedena, Guardia Nacional y CNI, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a Ricardo Alonso N., alias el Coma Bobilarios, que es la persona que intervino junto con otros sujetos en el hecho criminal de noviembre de 2019, donde habían sido asesinados mujeres y menores pertenecientes a las familias Lanford, Miller y LeBarón. Esta persona es la número 30 de las personas vinculadas al caso que han sido detenidas, restran por ejecutar ocho órdenes de aprehensión y ya está en proceso su vinculación a la parte penal.